Los Flash Noticias, son pequeños informes rápidos de historias que acaban de ocurrir y te las presentamos de primera mano. Si quieres conocer más en detalles, déjanos un like y un comentario debajo del vídeo. Daddy Yankee confirma las fechas de sus conciertos en Puerto Rico. El cantante puertorriqueño de música urbana cerrará esta etapa de su carrera con una serie de conciertos a finales del 2023 en el Coliseo de Puerto Rico. Daddy Yankee anunció hoy, lunes, las esperadas fechas de sus conciertos finales en Puerto Rico antes de su retiro de los escenarios y con un espectáculo totalmente nuevo. Luego de finalizar la gira de la última vuelta, que se convirtió en la segunda gira más taquillera en el mundo en el 2022, el ícono global de la música publicó en sus redes sociales un emotivo vídeo donde expresó los conciertos de despedida Serán en su isla, donde recibirá además de su público puertorriqueño a fanáticos de todas partes del mundo. ¿Cuándo se celebrará? La meta, producido por MR Sold Out, se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, en Ato Rey, y los conciertos inician desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Los Flash Noticias, son pequeños informes rápidos de historias que acaban de ocurrir y te las presentamos de primera mano. Si quieres conocer más en detalles, déjanos un like y un comentario debajo del vídeo. Gracias por vernos, somos Toda la TV. Gracias.